hola amigos como están aquí yo trayéndoles un capítulo más de sal al santuari espero que lo disfruten y pues vamos a continuar aquí justo después de haber derrotado al creo que el árbol de hombres vamos a a volver vamos a continuar nos acerque a ver qué nos depara las próximas aventuras y pues vamos a ver qué hay aquí me regresé me regresé a grabar por si se preguntan dónde dónde ando o sea me rodeo por aquí un poco para ver de qué se trata esto aquí es que aunque me cura me envenena eso no debe de ser factible tomen tomen eso vamos a ver por dónde nos vamos mmm bueno vamos por acá para abajo vamos a brincarle aquí y y oh ah no me envenenada ah puede ser está un poco pecado aquí ubicamos uy hay que brincar hay que brincar hay que irlo rápido ok que se ya somos unos a menos me siento como un poquito pesado el mono ahí está la hager cavern caverna de hager aquí que había alguien una caverna no lo sabemos vamos a ir con con extremo sigilo con precaución ya ya nos están mirando feo sí 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 ¿dónde fue? ¿dónde fue? ¿dónde se desaparece? ¡ay! ¡uh! cuidado con esto cuidado con esto están peligrosos están peligrosos estos cuidado con lo que me he quitado ¡ay! me muero, me muero hay que buscar un santuario para ir a subir de nivel hay mucha sal aquí con cuidado no voy a hacer que que me asalte algún algún mosquito de estos sería una desgracia ¿verdad? si perdiéramos toda esta preciada sal aquí no alcanzo que no puedo subir bueno trabajo ahí estaba ahí está esa señora de negro que pretende ¡ay! ¡ay! esto se mueva ¡ay! es bastante ágil ¡toma! ¡toma! tengo tu banana para que no me mire feo vamos por acá niñas ¿lo podré matar? es esa cosa enorme y el machetote que trae vamos a darle vamos a darle ¡uy! ¡uy! ¡tras bestia! ¡tras! uuuhs guikgu no me tengo miedo ¡no me tengo miedo! guikgu ¡tras! ropsiedele ¡uy! ¡penga! tiene bastante alcance ahí hay que un ¡Uy! ¡Brinca! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ay! Vamos a ver... Ok... Pegó bastante duro ¡Ay! ¡Qué duro! Bien Ahí está Está complicado Me va a venir matando a este ¡Vamos! El frinque Le pegamos Y aquí le pica... ¡No! Dije aquí le pegamos A ver... A ver... ¡Vamos! ¿Esto que se murió? ¡Uy! ¡Ya 600! De sal Un ratón da tanta sal Ajá Vamos a ver... Hay dos ninjas ahí Y aquí hay más calajitas ¡Venganse! ¡Vengan por acá! ¡Ya aguanta! ¡Ya aguanta! ¡Ya aguanta! ¡Aja! ¡Vamos a ver! ¡Toma! 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 Falta uno Y... Ahí está... ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Vamos a continuar! ¡Ya me está dando miedito! ¡Uy! ¡Casi me caigo! Voy a atacarlos con todo para que no... no darle... chance de reaccionar ¡Esta! 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 ¡Esta divina! ¡Hay otra! ¡Ah! ¡Bestiadas! ¡Toma! Bien, que es esto, a ver, un mago de piedra, vamos a subir, un poco mas, aca que hay, vamos A ver, esta puerta, está cerrada, un 3 candados, bueno, puede estar aca que hay, muchos caminos, ok, tan grandotote, y sus esbirros Eh, no tengo miedo, ahora les tengo miedo, uy, uy, para, para, para Uf, uy, 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 ¿Tendré que matarlo? Mira, ahí hay algo a perder. Este es el otro lado. Amuleto de brillantes. ¿Qué es pinza? ¿Qué está ahí? ¿Qué está con esto? ¡Uy! Casi me mata. Casi me muero. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Casi me muero. Bueno, ya. Lo hicimos de nuestro templo. Y vamos a avanzar. Ya. Por lo menos ya sabemos que si nos matan no nos van a matar hasta allá de donde venimos. A estupear. 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 ¡Me mató! Oye, ¿qué estamos haciendo con estos peces? ¡Desaparecidos! A ver... Qué molestos son estos, eh. ¡Qué molestos son! ¡Vamos! Uy, 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 no sé ni cómo le dice, no sé ni cómo le... ¡Eh! ¡Vamos de piee! Ok, ¿vieron esa jugada? Porque yo no la vi, no sé ni cómo me salvé de eso. Pero bueno, ah, ahí está, ahí está. Aquí tiene, atrás, atrás. ¡Vamos! 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 Ok, de nuevo estas tipas muertes furiosas. ¡Vamos! 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 Yo voy a tener problemas con esas personas. Con esas... gente ceses. Están poniendo demasiado complicadas. Y eso no me está agradando para nada. Y eso no me está agradando para nada. Y eso... ¡Pues... Ahí está... Ahí está el escarabajón. ¡Escarabajote! ¡Ven, para acá chiquito! No me tengas miedo. Pe... Pequeñín Vamos a ver que lo voy a matar Me teme, me teme Me golpea porque me teme Ahí estamos, ahí Ahí estamos, ahí estamos Se murió Se murió Quítense, quítense Me está quitando Que cajites Ahora si, vamos a... A estos bloques Sí, aquí está O no es esta Sí, esta era Cuidado con los rayitos de esos, porque quitan bastante Aquí Bastante y quitan Ya, le dimos cuello Lo que sí Ahora sí Vamos a cargar Y... Vamos a... Vamos a... Está cerrada Todavía... Vamos a ver... 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 Se acabó... Esto... Pero sí... Vamos por los que siguen... Aquí está este esqueletito... Sí, sí... Sí, sí, sí... Tome, tome... Toma... Tome peso... Y un poco más de esto... Esos que aquí y esos que lejos son muy molestos. Ya camino. Falta uno más. Se pone renuente. Se pone renuente el tipo. Y aquí está la puerta, que también está cerrada. Fíjate la madre. Entonces, ¿qué? Ni lo había visto. Me dieron toda la suite de armadura. A ver qué es. ¿Qué es? ¿Qué es? La Hermesía Matista. Rapaz. Báscara Partida. Tricornio Grazador. Bogoña Vísceras. Vero Sádico. A mucha humildad. Vero Sádico. Roja plantarina. Máscara. Quién sabe cuál habrá sido. No. 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 No, no me sirvió Hace mucho Es que la Ya después de la armadura titánica Ya no hay Gran cosa que se pueda hacer Vamos a ver Acá para arriba no podemos ir Y para allá Pues no va a estar coche Es que procede a ver Vamos a ver Que va a proceder Un pasadito donde iba Acá pues Pues ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, ni con la antorcha de miranada ¡Uy! Me salvé Estoy del otro lado Estoy del otro lado Ahora Vámonos Vamos a matar Este que está aquí ¿Se puede? ¿O no? Bueno Vamos a dejar de darle Porque el pinza Todavía estoy Preso Ah, me tiré Vamos a ver Voy a tomar un poquito Un poco de vida Ah, me atacó Plebeyo Te perdoné la vida Y con eso me pagas Bueno Ahora pagarás Con sangre Con sangre Bueno Ahora que Vamos a irnos por acá ¿Qué hay acá? Hay una plataforma que se rompe Para hacer brincar rápido Una Y ¿Qué es eso? La mole Destripada Dice Dice Desembo Gullet Para pasarle A ver A ver A ver Este gordito Toma gordito Toma gordito Toma gordito Machetote Saleme el machetote Cuando lo mate Toma Quito mucho Quito mucho Quito mucho Toma Arriba Ahí Listo Alcance Arriba ¿Qué? Tiene una pistola También Espera Tiene una poquita Uy 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 No Ven No más Me desparpajó Me desparpajó Me hizo Suyo A punta A punta De pistola A punta Se va Un machetote Y una pistola Bueno Vamos a continuar Aquí Ahora si Vamos a Le cortamos El pedacito Este Del trayecto Para que no se aburran Vamos Sabemos que Llegamos Contra El Mermero Vamos Con esta Arma Encantada Para darle Pasos Tunas Y A ver Toma 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 Uy Quiso mucho Quito Un montón Quito Demasiado ¿Qué fue eso? ¿Qué me quitó tanto? No Esto no se puede quedar así Vamos a Tener que ir A Vengar Nuestra Nuestra Propia Muerte Se pone Bastante Bélico Demasiado Y ya Pues no Hay que Hay que Que todos sean Asesinos Sería de todo Pero no se pasen De lanza Vamos Ve pa'ca Pequeño A ver Vamos a subirlo aquí Vamos a darle Pa' sus Tunas Uy Cuidado 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 con el C No 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 A ver Pues puede Violento De todos Que se lo ven Que tienen que aflojar Así Vámonos 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 Vamos a hacer Súbana Bien Esos tablazos Aguantan bastante Lo que hace dificultoso Matarlos es que se desaparecen Y luego te aparecen Cuando menos lo esperas Y por ende te pueden Te pueden Tirar Y no sabes donde vas a caer Bueno Ahí esta Listo Vamos a matarlos rápido Para ir a matar A su jefe Que también es un tramposillo Ya salió de aquí Y abrimos acá Y Vamos a Prepararnos Prepararnos para Matar Matar al jefe Ponerle Barrarle un poquito De rayitos Y de hecho Vamos Vamos Ahora si Vamos por el jefe este Tiene que morir Muere 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 Estaba demasiado Tipo este No No Muere Oh Uy 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 Tomás Que aguante Un poquito Que aguante No 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 Uy 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 Ven 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 Mátalo Mátalo Uy Señores Lo matamos No Se Ustedes No van a ver Esto Pero Me mató Bastante Bastante Veces Tuve que editar El video Porque si no Hubiera durado Una Una hora Aquí Matándome A cada rato Pero Al fin Pudimos Eh Matar A este Jefe Que estaba Bastante No estaban Las técnicas No estaban Complicadas Lo que más Que si Estaba Bastante Bastante Hacía demasiado Daño Pero pues Al final Pudimos Derrotarlo Vamos a dejar Aquí el capítulo Espero que les haya gustado Yo fui Yo Nos veremos En el siguiente Capítulo No olviden Apoyar el canal Dale me gusta Like Joguitos Y nos veremos En el siguiente Video Bye